Hoy sabemos que la historia de un alma, bajo este título unitario, es un libro un poco artificial, porque es la reunión de tres, o mejor dicho, de dos memorias, de dos partes de una autobiografía. La primera son recuerdos de la infancia y de la vida de familia, y esto se lo solicita a Teresa una noche, calentándose en una sala donde había una estufa, porque los claustros del Carmen de Lisier eran abiertos, y la Normandía es frigidísima en invierno, y al salir de uno de los actos de comunidad, estaban allí tomando un poco de calor, que luego perdían cuando llegaban a la celda, y sería un día de licencia total que la madre Inés, como era priora, muy joven priora, 31, 32 años. Ayer leía yo el discursito que le hizo el superior, decían ellas, del Carmelo, el señor de la Tuit, aquel que había sido tan duro en la entrada de Teresita, y que después de no darle el permiso, dijo delante de toda la comunidad y de su padre, que se han empeñado, ahí tienen a la niña, a ver ahora cómo resulta esto. Bueno, pues luego fue paternal y bondadoso en la elección de la madre Inés de Jesús, que estaba hecha un mar de lágrimas cuando vio que se le venían los votos encima, porque sí, la querían positivamente, pero también era para evitar una elección de la madre Gonzaga, cuya sombra iba a seguir detrás, como así fue, y lloraba inconsolable, y entonces aquel señor de la Tuit hizo una platiquita muy paternal, muy entrañable, bueno, pues estaba en su primer trienio la madre Inés, y a su hermana pequeña, que a todas las tenía ya asombradas, por la perfección con que vivía como Carmelita, porque nunca quebrantaba el silencio, porque cuando salían del locutorio después de las pocas visitas familiares que gracias a Dios tenían, pero en fin sus tíos, y querían seguir comentando un poco alguna de las cosas que les habían dicho, Teresita cortaba, no participaba nunca en aquellas conversaciones, cuando era segunda de oficio como refitolera, y la otra era su hermana Inés precisamente, y alguna vez le quiso hablar de alguna cosita de la familia, siendo también una Carmelita muy cabal, la madre Inés, pero es que son tan pocas, no sé si decir ninguna, la que jamás quebranta el silencio, y Santa Teresita tampoco le seguía, total que las tenía sumamente edificadas, y como tenía además una memoria increíble, y una facilidad de encontrar imágenes muy apropiadas y muy bellas, y una elegancia literaria en la redacción, le dijo que escribiera sus recuerdos de infancia y de familia. Teresita lo hizo, y el cuaderno en que los fue redactando, un día cuando entró en el coro, lo puso en el sitial de la madre priora. ¡Qué manera de no molestar! El undécimo mandamiento no molestar. Esas personas que quieren hacerse notar que están todo el día detrás, no, eso es faltar a la caridad, a la educación, a la estética, y a todo. Teresita era la hermana de la priora, y no fue a su celda a decirle ¡Mire, madre, he empleado muchas horas, me ha costado, me ha supuesto un cierto sacrificio, he robado un poquito al tiempo! ¿Qué es lo que hacemos cuando presentamos cualquier nonada que hemos hecho y creemos merecedora de los aplausos o del reconocimiento de los demás? Aunque sea una simpleza, pero nos gusta tanto ser reconocidos, total que Teresita no hizo eso, sino que dejó el cuaderno sin mediar palabra en el sitial de la priora. La priora, que era su hermana, lo vio, se lo llevó a su celda debajo del escapulario cuando terminaron aquel oficio coral, y jamás dijo nada a Teresita. Y Teresita nunca le preguntó. Este es el heroísmo de la virtud. De la virtud del silencio. Siempre vamos a parar al silencio. Porque quien es humilde vive el silencio. Quien es educado y no se dedica a molestar porque le horroriza ser pesado, vive el silencio. Quien no anda en busca del afecto perdido, vive el silencio. Quien es puntual, vive el silencio. Quien no falta a la caridad murmurando, vive el silencio. Quien no juzga ni por fuera ni por dentro las disposiciones del superior, vive el silencio. Quien no censura el comportamiento de los demás, vive el silencio. Quien no pondera sus propios sufrimientos o anda sutilmente buscando reconocimientos de lo que hace, vive el silencio. Quien, estando enfermo, no lo dice porque sabe que según la Santa Marga cuando es grave el mal, él mismo se queja. Y porque actúa como Santa Teresita, si me caigo en el coro, ya lo verán y me recogerán en medio de unos maitines que duraban entonces una hora. Ese vive el silencio. Ahora, quien está siempre girando en torno a sí mismo, siempre está preocupado, siempre está enfermo, siempre es pesado, siempre busca reconocimientos. Me ha impresionado siempre esto de Santa Teresita. Llenar un cuaderno entero de recuerdos que no sabía para lo que eran. Teniendo mucho trabajo porque entonces en los conventos se trabajaba muchísimo más que hoy. Empezando porque no había electrodomésticos, solamente la colada, el lunes, se consagraba entero a la colada. El sábado a la limpieza de la casa sin, por ejemplo, algo tan elemental y tan de primera ocurrencia como es una fregona. Tampoco la había. Cuidado que ha tardado en inventarse la fregona, lo mismo que las maletas con cuatro ruedas o con dos. No había nada. Y todo era base de fuerza, no digamos en la cocina, y en fin. Pues se trabajaba mucho más en todo porque hoy se han facilitado los trabajos, pues, aunque solo sea por la luz eléctrica, con lo que trae consigo. Santa Teresita tenía mucho que hacer en los trabajos que se le encomendaban. y luego encima con las novicias detrás, siempre llorándole por alguna pena porque eran además las novicias que le tocaron muy rudas y muy cortas y afectivamente un poco difíciles. y ella en medio de las novicias y de la Madre Gonzaga para que la Madre Gonzaga tampoco se enfadara si veía que las novicias la querían a ella un poco más de la cuenta. En fin, qué difícil situación y qué ecuanimidad tan apacible y qué plácida serenidad siempre la de Santa Teresita. Deja el cuaderno en el sitial de la Madre Priora nunca más le vuelve a preguntar y su hermana Paulina a la Madre Inés nunca más le vuelve a decir nada. Claro que el mismo gesto de humildad que hizo Santa Teresita pero en este caso un poco más a la fuerza lo tuvo que repetir la Madre Inés cuando después de morir su hermana la Madre María de Gonzaga les dijo a ella a Inés y a María del Sagrado Corazón yo también tengo otros recuerdos los que pedí a Sor Teresa ya de su vida religiosa hizo otra preciosa redacción mucho más valiosa claro que la que tenía la Madre Inés y entonces ¿qué hizo? como sabemos la Madre Gonzaga fundir los tres manuscritos el que había hecho Teresita para Madre Inés de su infancia en familia y el que le había hecho a ella Madre Gonzaga porque se lo había pedido también de su vida religiosa y en medio puso la carta larga que mitad en forma epistolar mitad en forma de oración le había dedicado a la hermana María del Sagrado Corazón y ahí tenemos el manuscrito A, B y C y la Madre María de Gonzaga lo hizo todo como que se lo había dirigido a ella y puso el título Historia de un Alma por no usar el título inicial del primer manuscrito título un poco demasiado largo y demasiado romántico que había puesto Teresita Historia primaveral de una florecilla blanca contada por ella misma y dedicada a la reverenda Madre Inés de Jesús pues no todo Historia de un Alma dedicada a la reverenda Madre María de Gonzaga pero claro no tiene mucha homogeneidad temática no es unitario en el sentido de que ese capítulo intermedio el manuscrito B pues no pega ¿de dónde sale el manuscrito B? pues sale de unos ejercicios de Santa Teresita y sale del deseo de su hermana María del Sagrado Corazón de penetrar un poco en el alma tan preciosa de su hermanita pequeña que las tenía absolutamente admiradas abrumadas sobrecogidas por la práctica de su virtud tan silenciosa y tan callada sin hacerse notar nunca en la comunidad la que nunca entró un capítulo la que nunca se quejó de ninguna enfermedad aunque se murió a chorros la que nunca salió a ningún médico ni a la que entró a ver el médico más que tres o cuatro veces porque entonces lo decidía la priora y las monjas no andaban procurando que las vieran más los médicos la que nunca se quejó de ninguna comida aunque le servía lo que las demás no querían cuantas tortillas como suelas de zapato me han puesto la que nunca cambió de alpargatas en nueve años hasta hacer exclamar a una de las que recogieron el pobre ajuar después de su muerte quemad inmediatamente esa porquería o sea esta era tercita y la que abría la puerta de su celda por la noche para dejar fuera en el tránsito un alfiler si no le correspondía tenerlo y estos heroísmos de virtud no hablando jamás de sí misma ni buscando un desahogo con ninguna monja empezando por sus propias hermanas ni procurando un poco de consuelo en la celda de la priora donde jamás entró en los tres años en que su hermana Inés lo fue y era la única monja que jamás fue recibida por la priora que era su hermana estos heroísmos de virtud le hicieron claro ser lo que es la santa más grande de los tiempos modernos pues su hermana María estaba asombrada de todo eso y sabía que había hecho ejercicios y tenía una una premonición una intuición y es que iban a ser los últimos ejercicios de esa almita tan tan linda tan endiosada tan encielada ya y le pone un billete y le dice querida hermanita te escribo no porque tenga algo que decirte repito las cuatro hermanas Martín y su prima María como que eran muy educadas no eran pesadas ninguna y por eso le dice no te voy a molestar con nada mío yo no tengo nada que decirte sino es que quisiera tener yo algo de ti de ti que estás tan cerca de Dios de ti que eres su esposa privilegiada a quien confía todos sus secretos y que no verían por fuera que no verían por fuera en la manera de orar de Teresa de callar como digo de no quejarse nunca de estar todo bien para ella de sonreír que no verían que le dice son muy dulces los secretos de Jesús con Teresa yo quisiera escucharlos escríbeme unas letras quizás estos sean tus últimos ejercicios espirituales pues Jesús debe tener ya ganas de cortar su racimo dorado y pone lo que siempre pone una buena religiosa al principio o al final de una cartita o de un billetito nuestra madre me ha dado licencia para que me conteste esa vuelta de correo o sea tengo licencia de nuestra madre todo lo que haga una monja una palabra que diga una estampita que dé una letra que escriba lo que sea tiene que poder empezar con esto y a mí me edifica mucho cuando recibo cualquier cosa o lo que sea y el otro día recibí no sé si era una carta unas fotocopias una cosa y se ve que se le había olvidado ponerlo a la monja y pegó un papelito de esos que se pegan ahora amarillos pequeñitos y decía muy deprisa dos letras tengo licencia de nuestra madre eso es muy edificante como es muy desedificante ver cosas que te da la impresión que no están debajo de esa licencia pues sor María del salado corazón le dice quizá estos son tus últimos ejercicios Jesús debe tener ya ganas de cortar su racimo dorado nuestra madre me ha dado permiso para que me conteste esa vuelta de correo bueno estoy leyendo estas cosas porque es la traducción que tengo ahora se han puesto así de tú y Teresa no escribía nunca de tú a sus hermanas como casi ningún francés bien educado habla de tú a casi nadie tampoco usaban el vuestra caridad en el carmelo sino el usted que en francés se usa que es nuestro voz el vu y ella habla siempre de vu a sus hermanas y a como a cualquier monja y entonces esa misma noche le contesta a Teresita también otra cosa que me que me asombra de ella es como aprovecha el tiempo como aprovechó 24 años de vida cuánto escribió en medio de una vida del carmelo en la que no se tiene tiempo pues ella escribió mucho y esa misma noche en lugar de buscar su descanso bueno mañana lo haré mañana mañana las cosas que se dejan para mañana no se suelen hacer nunca y cuando se hacen se hacen ya tarde fuera de horas sin ganas no y Teresita esa noche en su banquito sentada en el santo suelo escribió cuatro folios a Sor María del Sardo Corazón y los escribió el 8 de septiembre de 1896 le faltaba un año justo un año y unos días para morir y es el manuscrito B ese es el manuscrito B que puede leerlo y llevarlo a la oración entonces su hermana pues se queda totalmente asombrada abrumada era el fruto de unos ejercicios aquel manuscrito y y le escribe otro billete Sor María del Sardo Corazón y le dice hermanita querida he leído tus páginas ardientes de amor a Jesús tu madrinita que era su madrina de bautismo aunque como cuando murió su mamá la había escogido por madre Celina porque María era la mayor y además tardó más en manifestar su vocación y se quedó más tiempo en casa un poco más de tiempo pues Celina la tomó por madre y a Teresita ya se la habían cogido y entonces se echó en brazos de Paulina que era un poco más joven y la tomó por madre por eso le dirá mi madrecita a Paulina y le dirá vos que sois dos veces mi madre cuando es priora pero su madrina de bautismo era María la mayor madrina de la más pequeñita y le llevaba muchos años María no sé pero diez o doce años le llevaba a Teresita y entonces tiene más mérito esto porque la hermana mayor de todas está en plan de discípula con la más pequeñita y le dice en esta respuesta al manuscrito ve que no leo porque ya habrá otras ocasiones de acudir a él y todos más o menos hemos leído muchas veces porque es uno de los más hermosos tratados de espiritualidad de toda la literatura católica el manuscrito ve es una es un una canción hermosísima de amor a Jesús escrita de una manera totalmente clara bajo una acción muy potente del Espíritu Santo eso no puede brotar solo de la inteligencia humana de una criatura de 23 años ni de ni del doble ni del triple de años y entonces sobrecogida por ese manuscrito le dice María del charo de corazón hermanita querida he leído tus páginas ardientes de amor a Jesús tu madrinita se siente felicísima de poseer este tesoro y está muy agradecida a su hijita querida por haberle desvelado así los secretos de su alma y qué puedo yo decirte acerca de estas líneas marcadas con el sello del amor tan sólo una palabra que me concierne a mí personalmente como el joven del evangelio también se apodera de mí un sentimiento de tristeza ante tus deseos extraordinarios de martirio ahí está bien clara la prueba de tu amor si tú estás en posesión del amor pero yo no jamás me harás creer que yo podré llegar a esa meta tan deseada pues yo temo todo lo que tú amas y te voy a dar una prueba bien clara de que yo no amo a Jesús como tú tú dices que no haces nada que eres sólo un pobre y endeble pajarillo pero tus deseos no cuentan nada para ti para Dios sí para Dios cuentan tanto como las obras no puedo decirte nada más comencé estas líneas esta mañana y no he tenido un minuto para terminarlas ahora son las cinco me gustaría que le dijeses por escrito a tu marrinita si puede ella amar a Jesús como tú pero dos palabras nada más pues con lo que tengo ya me basta para labrar mi dicha y mi aflicción otra vez la educación y la caridad que delicadeza que delicadeza en el trato de estas hermanas María le pide a Teresa está llena de Dios él te va a llevar tengo la impresión de que estos ejercicios tuyos son los últimos como así fue porque seis meses después le sobreviene la hemoptisis a Teresa la noche del viernes santo y otros seis meses más tarde se muere y entonces le dice tengo la impresión de que son tus últimos ejercicios si quisieras decirme algo de lo que está llena tu alma y Teresa le escribe cuatro folios el manuscrito la famosa carta sor María del santo corazón sor María se queda derretida obnubilada le contesta este billete y le dice solamente quiero saber una cosa porque como no me lo acabo de creer y tú vives en el amor y yo en el temor solo te pido una caridad dime si yo puedo amar a Jesús como tú pero no te quiero molestar más ni que emplees más tiempo en mí dímelo con dos palabras solamente porque así podrás responder a mi dicha y a mi aflicción mi dicha ver hasta qué punto eres amada mi aflicción presentir el deseo de Jesús de cortar su querida florecita al leer tus líneas que no son de la tierra sino un eco del corazón de Dios me entraron ganas de llorar ¿quieres que te diga una cosa? pues bien tú estás poseída por Dios pero lo que se dice absolutamente poseída como los malvados lo están por el maligno yo también yo también desearía estar poseída así por Jesús pero te quiero tanto que a fin de cuentas me alegro de ver que tú eres más privilegiada que yo solo unas letras para tu madrinita verdaderamente todas las hermanas son canonizables porque aquí María la hermana mayor la que había tenido en sus rodillas a Teresita la había catequizado la había enseñado a rezar y aquí está como una discípula humilde que da la mayor prueba de humildad y de caridad gozarse porque su hermana sea más santa que ella pero ella quiere ser todo lo santa que Dios le pida y por eso le solicita que le diga si puede amar a Jesús como ella había hecho María había entrado ya en la escuela de Teresa un año antes el verano de 1895 sabiendo que el 9 de junio Teresita con sus novicias había hecho la ofrenda de sí misma como víctima de holocausto al amor misericordioso y que una de esas novicias era Celina María decidió ser la tercera hermana y había se había ofrecido también a sí misma al amor misericordioso porque había aprendido de Teresita ya que lo que le daba la audacia de ofrecerse era precisamente su propia debilidad o sea que había entrado de lleno en el camino de las almas débiles y pequeñas de Teresita y ya digo al recibir ese monumento espiritual cuya lectura les puede servir hoy y muchos días porque el Carmelo tiene una espiritualidad tan rica que apenas hay que salir de ella leyendo a la Santa Madre al Santo Padre a Sor Isabel a nuestra Teresita las cartas de Teresita de los Andes las obras del Padre Gracián los procesos de canonización de todos estos santos sería suficiente ¿cómo se puede descuidar la lectura espiritual? nos vamos secando entonces si lectura espiritual nos vamos secando no hay alimento la lectura de la Sagrada Escritura del Evangelio y de los santos es muy necesaria pues bien la respuesta de Teresita a esta carta segunda a este billete porque eran billetitos segundo de María del Santo Corazón la dejamos para después y es otra joyita otra joyita y todo esto deriva de unos ejercicios espirituales que había hecho que estaba haciendo Teresita y cuyo fruto cuyas inspiraciones le pide María pues todo esto podemos sacar nosotros de nuestros ejercicios espirituales y damos esa gracia a la Virgen y a nuestra Teresita que quiere interceder por nosotros estos días de nuestros videos en la Virgen de nuestros videos nos vemos en la Virgen en la Virgen suerte y nos vemos Gracias por ver el video.